¡Muy lindo apoyar a nuestra presidenta y aparte por Maduro, sí, Chávez! Maduro representa a Chávez, así que es sumamente importante. Tiene un significado demasiado profundo. Nosotros venimos de una historia de América Latina muy larga, donde tuvimos muchas penurias, tuvimos victorias, y lo que ha pasado en Venezuela me parece que nos pone a toda América Latina de pie para estar en este tipo de situaciones, porque hay que más que nunca dar un apoyo certero a lo que está pasando en Latinoamérica. Abancar el proyecto, que hay que apoyar este modelo para que siga creciendo. Tenemos una Argentina donde tenemos muchas posibilidades, tenemos salud, tenemos educación, tenemos muchas cosas, faltan muchas cosas para mejorar, pero nos falta mucho tiempo. Llevamos apenas 10 años de kinderismo y necesitamos 50 años más para seguir creciendo. Fuimos convocados por la presidenta en apoyo al compañero Nicolás Maduro, y bueno, venimos a estar con él acá y hacer el apoyo y el aguante. Significa el triunfo de la clase trabajadora, del pueblo oprimido, que por fin podemos gritar y estar de acuerdo con toda esta clase de lucha. Para nosotros es muy importante, porque estamos venciendo, y el sueño de nuestros héroes, la Latinoamérica unida. Es reafirmar todo el proyecto que venimos apoyando desde hace 10 años en Argentina y muchísimo más en Venezuela, continuar con lo que nos dejó el comandante Chávez y reafirmar más que nada el apoyo a Cristina, que es nuestra conducción y que es donde depositamos todas nuestras esperanzas. Venir hoy a este acto significa seguir apostando por Chávez, Néstor Vivo y que América Latina termine por independizarse definitivamente. Apoyar desde la juventud y desde Argentina el proceso que está pasando en Venezuela, apoyando a Maduro, teniendo en cuenta lo difícil que está la situación hoy en día, porque la derecha está avanzando en Venezuela y también lo está haciendo en el resto de Latinoamérica. Es buscar una vez más la integración latinoamericana. Reivindicar los derechos del pueblo, unirnos, apoyar a Maduro en esta nueva etapa. Un orgullo, una alegría, aparte estamos todos unidos y organizados. Es un orgullo porque hoy estamos con Maduro y bueno, vamos a encontrar nuevas ideologías de él y muy importante porque hay mucha gente y es emocionante, ya no sé cómo hablar. Pero la verdad que no hay palabra, pero es hermoso.